Oiga, y otra de las cosas que dejó en claro el señor Pipo Lazo antes de irse, bueno, no antes de irse, ya se fue, pero colaborador muy directo del Presidente de la República, exsecretario de Comunicación, se mandó unas perlas que deben ser tomadas muy en cuenta por el Gobierno Nacional. Póngala por favor mi querida Producciones para ir viendo todas estas perlitas que Pipo Lazo ha mencionado. ¡Pipo Lazo! Dice Pipo Lazo. Iván Correa es el que puso a Luque. En un texto lapidario, el exsecretario de Comunicación de Lazo cantó todo y habló de la incompetencia de Iván Correa, de la incompetencia de Jiménez y la incompetencia de Aparicio. Sí, pero no le quiero lavar las manos ni la cara al Presidente de la República. Iván Correa al parecer es un tipo que está con poder y si está con poder es porque Lazo se lo permite. Perdónenme, si está con poder es porque Lazo le da chance. No de loco. Vas a tener que darles una patada en el cu a Iván Correa, a Francisco Jiménez y a Paricio Caicedo. Así le dice Pipo Lazo a Lazo. Pero Lazo ya hemos visto que no tiene la más mínima intención de hacer cambios, aunque dicen que ya va a hacer cambios. A Iván, porque es el que puso a Luque, maneja las empresas públicas, escoge ministros y funcionarios obsecuentes. Generalmente los obsecuentes son mediocres, corruptos o las dos cosas. Oh sorpresa, hoy hablamos con Micaela y Micaela habló de Iván Correa. Iván Correa, el secretario de gobierno, que aparentemente es quien ordena, controla, pone, saca, escoge. Y la pregunta es, ¿y Lazo para qué peleó tanto ser presidente? Porque yo siendo presidente, hasta el gusto, hasta el gusto de sentar, a ver, hasta el gusto de decir, a ver, ¿quién va a ser el que va a estar? ¿Cuál es el ministro que viene? ¿Qué ministro viene aquí? Ok, lo cojo a este. Este no, ¿cuál es el gusto de revisar el personal que va a trabajar contigo? Pero hasta eso le dan haciendo al presidente Correa, perdón, al presidente Lazo, el Correa, pero no el Correa de Bélgica, sino este Correa el que está acá. ¿Qué más le dijo Pipo Lazo? A Jiménez, una patada, porque no quiere ver su fracaso. Y le gusta sobrevender todo lo que hace. Ahora dice que los resultados no son dramáticos. Oiga, lo más estúpido que pudieron haberle dicho al presidente Lazo, una vez los resultados, es que uno de estos obsecuentes le haya ido a sobajear y le haya dicho, pero presidente, si lo vemos de una manera más focalizada, por ejemplo, mire, resulta que Guayaquil tiene una votación del sí excelente. Vea, por ejemplo, en Quito, es verdad, es verdad, es verdad, el no ha ganado, pero no se sienta mal, presidente. El sí también, mire cómo es, mire qué bonito el sí. Oh, el sí le gana al no aquí, mire aquí, en esta cuadra de la calle hasta esta otra cuadra. Aquí gana el sí, presidente. De pronto en esta cuadra usted podría caminar. Qué bonito. Lo felicito, mi presidente. Ya ve que las cosas no son tan malas. No se sienta mal. Eso se llama mediocridad. Es como decirle a Cintia Viteri o a Nebot en estos momentos, abogado, pero no se sienta mal, abogado. Que mire, Viteri aquí, aquí Viteri ganó, aquí Viteri, es Viteri, aquí el PSC, es PSC. Nebot te va a mandar por un tubo, porque te va a decir, mamarracho, que me quieres ver la cara estúpido. Aquí cuenta la mayoría y lo global y perdimos la patada para Aparicio Caicedo, porque fue el mentalizador de la consulta. Las preguntas, las preguntas, la lógica de que Karen Sitchell como vocera barre y la realidad barrió con ustedes. Yo creo que lo de Karen Sitchell fue porque la señorita era carismática, simpática, inteligente. Y de pronto dijeron, como es un rostro fresco, podría servir para que ella abandere el tema. Sí, yo no digo que no, está muy bien. El problema es que le pusieron un trabajo súper difícil. Es decir, ¿cómo justificas una consulta que no procede en lo absoluto? ¿Cómo justificas una consulta que no ayuda en absolutamente nada? ¿Ya? Entonces, sí, pero si fue el mentalizador, necesita un escarmiento. O sea, que el lazo, que el fracaso de un presidente no regrese a ver a su equipo y por lo menos una puteadita interna. Oiga, es para que el lazo esté furioso. Pero yo no sé qué le pasa a este gobierno. Por eso digo que si no tienen ganas de seguir trabajando, entonces, ¿para qué siguen trabajando? Sobre la consulta popular. Un lunes de septiembre me enteré de la consulta porque Iván Correa salió en Ecuavisa anunciando la consulta popular. Yo ya tenía claro que mi presencia les incomodaba, dijo Pipolazo. Cuando me convocaron a una reunión en la oficina de Aparicio, les dije que iban a cometer un gran error. Con la arrogancia que les caracteriza, me dijeron, ya está todo decidido, así que tienes que alinearte. El presidente de la República, y lo fulmina diciéndole que ahora estás en terapia intensiva, en una suerte de coma político. Un estado del que va a ser muy difícil volver. O sea, podría volver, podría volver, pero no tiene ganas el presidente, ¿no? Porque hasta siento a veces que ha perdido las ganas de pelear la presidencia. ¡Con visión!